¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Azur Lane Y estamos con el evento del Red Rung Así es muchachos, estamos ya disfrutando del evento Red Rung Tenemos un montón de cositas que hacer Eso sí me parece muy interesante La cantidad de cosas, objetos que se pueden recolectar en este Red Rung Es impresionante, sobre todo hay algo que no pasa desapercibido En una de las actualizaciones que ha sido reordenar el tema del Shop Que ahorita lo vamos a ver, esperense Uy, miren, cubos, justo lo que necesito Porque dentro de un ratito vamos a meternos ahí Este, a ver si tenemos suerte Porque ya saben que tenemos dos unidades nuevas Ok, esperense, esperense, falta uno Falta uno, uno, uno de menos de una hora, ahí está Uno de poquito tiempo como para aprovechar a ver si nos sale algo mejor Ya no tenemos nada por aquí Bien, 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 eso es mío, eso es mío, ok Si nos vamos aquí al apartado de Shop, chicos Y nos vamos a Supplies Tenemos cantidad de tiendas Que no es ni medio normal O sea, es que esto ya parece un juego De estos MMO, ¿no? Estos MMO en donde tienes un montón de tiendas Que comprar con un montón de cosas Entonces, estando por el tema en sí Se ponen las cosas ya un poco más ordenadas Sí, está bastante ordenado, la verdad Me gusta mucho el tema de que ya no estemos pasando de una pantalla a otra Porque abajo teníamos ahí como una barra deslizante, ¿no? Teníamos ahí todas las ventanitas deslizantes Y como que a veces se perdían algunos cuantos botones Y no deslizábamos del total, ¿no? O sea, a veces no sabíamos dónde estábamos parados Pero aquí por lo menos ya tenemos Este, una... Una guía en el que podemos navegar Bastante más amigable O sea, es que esto es mejor Eventos, ya saben chicos En el evento tenemos lo que va siendo El SSSS Exchange El cual es un ticket que, pues, nos puede ahorrar Nos va a ahorrar Lo que va siendo Si eres nuevo Eso sí Si eres nuevo Lo que va siendo la obtención de algunas unidades Que en este caso van a ser Rika Akane Yumi Minami Chise Y Haz Eh... sí, la Haz Haz que, por cierto No tuve en el anterior Y el principal evento En este rerun Ojalá No sé si es Rika o Haz Las que no tengo A ver, vamos a ver Vamos a... Vamos a entrar aquí Porque ya me han hecho dudar Ya vamos a poner aquí Eh... Rika Ya ven No, no, no tengo Rika Pero Haz sí tengo Pero... Ahí está Haz sí la tengo Entonces Rika es una de las unidades Que en el evento principal Este... Del año pasado No me pudo tocar Y estuve un poco triste La verdad Entonces El día de hoy En sí Tendría que Que no tengo muchos cubos tampoco Pero tendría que obtener a tres Ya que tenemos a Princess Hime La cual tenemos aquí Que es Este... La segunda La han puesto acá No, este es acá Perdón, perdón Princess Hime Y la segunda ¿No? Que ya me acabo de olvidar su nombre Pero tiene su nombre Eh... Del anime Si los puedo poner ahí en la pantalla Se las pongo Pero esta tiene su nombre también Pero... Ya la denominan como La segunda ¿No? Y entonces Yo tendría que obtener Eh... Tres en realidad Así que... Ahí trabajo ¿Eh chicos? Ahí trabajo En el cual Este... Rika Princess Y la segunda No las tengo Así que... Uff... Hay que tomarlo con calma Porque esto todavía va a durar Tampoco vamos a meternos A full Voy a... Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí No... No voy a meter a nada No voy a meter nada más Eso sí Princess Hime tiene una hora con 31 La segunda tiene 6 con... 6 horas con 15 Y la rica que es también una super red Tiene 35 minutos con 30 segundos Lo cual es bastante... Bastante... Este... Fácil De ir y de comparar con los tiempos Entonces Otra de las cosas que realmente me llevan mucho la atención Es esta de aquí El EX World Que es un mundo En realidad Esto ya es una parte del mapa En donde... Todo es... Todo es EX ¿No? Entonces Tenemos aquí como... Enemiga principal La Yumi Manami ¿No? En el TSS2 Tenemos a Rika Takarada Como enemigo En el Extra 4 Tenemos a Princess Hime En el Extra 3 Tenemos a Kane Shinjo Y por último Tenemos el Extra X-Stage S5 Como protagonista de... La segunda ¿No? La segunda está ahí Entonces Todo esto nos van a dar Sinceramente Muy buenas recompensas Lo acabo de hacer Acabo de hacer una Acabo de hacer una Y me han dado muy buenas Me han dado cubos Me han dado los chips Los Cognitive Chips Este... Sinceramente Está bastante bonita Las recompensas En el EX World Me lo acabo de pasar también Creo que hice aquí 5.000 Sí 5.400 Que creo que no No me meto en rankings Por poquito no me meto en rankings También está bastante fácil Este... Es la primera vez Sinceramente Que me paso un EX En... En automático Así que Eso debería decirles Que está bastante fácil Ni hablar del SDSS .SP Word El cual es más fácil De aún Y pues los demás El cual pues este Tenemos que Ir completando Así que Yo creo que está bastante bien Yo creo que está bastante bien Por último Y no menos importante Espera Tenemos esta de aquí El cual pues ya les hablé Del ticket Que pues es para intercambiar Algunas de las unidades Que ya han sido repetidas La anterior No sé Si no me sale rica Al final O sea Si el día de hoy En esos días Que acabamos de invocar En ese mismo momento No nos sale rica Pero si nos sale princes Y la segunda Pues ya vendría aquí Con 15.000 Y os obtendrían Igual Farmeo Prefiero farmear Chicos Y obtener un montón De De este Recursos extra Que gastarme cubos La verdad Luego tenemos Los Los ítems de aquí Que también Tienen que Obtenerlos Obligatoriamente Diría yo Obligatoriamente Si no No van a sentir Pues el 100% Del funcionamiento De sus unidades ¿No? Así que Tienen que venir aquí chicos A obtener todas Sus Recompensas Así que vamos a agarrar Esto por acá Unanocubo ya Ah Esto de aquí Esto de aquí Es para Desbloquear Eh ¿Dónde está? Creo que es este de aquí Para desbloquear Estas estatuillas De aquí Y luego nos van a dar Esto de aquí Esto Es como un Adorno Este El cual podemos ponerlo En los dormitorios Así que Está bastante bien Para los que quieran Coleccionar todos Estos ítems Hora de la verdad Diría yo Vamos a la hora De la verdad chicos Vamos a ver Que nos ha tocado En esos de ahí Espérate Vamos a tirar por acá Si me sale rica Me pego Un batazo Porque Porque tengo la opción De tickets Pero Quisiera que me tocaran Las dos ¿Sabes? Ojo espérate Órdenes Ya está Finish hell Y vamos a ver Y vamos a ver Que nos depara El destino Chicos Estoy motivado Puedo decir Que estoy motivado Sinceramente Ok Tenemos una de Chicago Creo que nos va a dar Suerte Nos van a dar Suerte En esta de aquí Hay que tener en cuenta También que Son bastantes unidades Las que están En juego Aquí en este build También Ojo ojo Ya La Namiko también Como les digo Está Akane Chise Rika Yume Este Haas Namiko Princess Hime Y la segunda Siete unidades Sin contar las demás Sin contar las demás Que están allá atrás Una Norfolk Ok Naporland Ok Una Oklahoma Ok Bueno Ya perdí la cuenta Creo que Namiko va a ser La Bueno Esa es la suerte La suerte del campeón Chicos Una hora treinta Podría ser No No podría ser Princess Hime Porque Eh Pero retrocede Ojo Se ha quedado pillado Ahí Una Kent Ok Hay que tomarlo Con calma Chicos Una hora cuarenta Hay que tomarlo Con bastante calma La verdad Porque Este es un rerun Tampoco Se me hace Muy conveniente Lanzar aquí cosas Para serles sinceros Una hora con cuatro Con once Parece que es una Yume A ver Ahí está Una Yume Que ya tenemos Pero siempre es bonito Volver a verlas ¿No? Una hora con Treinta Exacto Una hora con treinta Ayer A ver Vamos a ver Ahora con treinta No Ayer Es hora con treinta y uno Hora con treinta y uno Punto cuarenta Cuatro horas veinte LOL Cuatro horas veinte No es No hay nada Con cuatro horas veinte Chicos Una California Ahí está Mis treinta y seis cubos No sé si puedan aguantar El destino De esto Vamos a hacer esto De una vez por todas Porque la verdad No estoy aquí Para ser Derrotado De así de a uno Igual van a hacer esto Los últimos días Así que Vamos a tomarlo con calma Vamos a tomarlo con calma Chicos Y a medida que nosotros Avancemos En lo que va haciendo el evento Hay que disfrutar el evento Oh Oh La segunda Ok 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 La segunda La segunda Salió la segunda Chicos La segunda Y sin cargar ¿Dónde Está mi maldito Maniquí Ojo La segunda es invisible O capaz la segunda Es invisible Miren que hermoso diseño La segunda Es completamente Invisible Ya está Tenemos a la segunda A la segunda invisible A ver A ver A ver si nos dan Algo más No La segunda Ya está Ya está la segunda Chicos Ahí salió La imagen De la segunda Ahí sale La imagen De la segunda Ok Dinámico Se puede ir Diagnópolis Sí Váyanse Chicas Ustedes Ya han salido En el año Anterior Y otras Que siguen saliendo Día a día Me sale Ojo Ah Mira Me faltaba uno A ver Este vamos a dejarlo girar A ver Si es que nos da suerte Ah Una Ya está Ya está Eh Con 14 Me alcanza Algo Con 14 Cubos Son 7 Invocaciones A ver Yo estoy aquí Para gastar Yo estoy aquí Para gastar Chicos Lo lamento Lo lamento Yo Lo lamento Yo Estoy Estoy más que seguro Que ustedes Están disfrutando Todo esto Otra Namico Muy bien Una Chicago Una Shigara Una California Y una Pobla Y una Sufrico Bien Me faltan Me faltan Una ¿No? Me faltaría La princes Princes Me faltaría La princes Chicos Nada más Que la princes Porque estoy contando Con la rica A ver La rica Está acá A ver Vamos a ver Vamos a estar Vamos a estar seguros De lo que estamos hablando Porque luego No vamos a ir de boca Yume Ahí sí está Está primera La rica Está primera rica Rica no la contamos Porque en sí Ya la La podríamos tener Pero La princesa Nos ha faltado La princesa Nos ha faltado Chicos Se ven data Ya está Creo que podemos irnos Aquí en medallas Y venirnos Aquí con este señor Y desbloquearlo Ahí está Y nada Muchachos Este Espero que la sigan Que sigan disfrutando El evento Y bueno Hemos tenido suerte Alguito por lo menos La segunda ha salido Pero como no estoy Tan empapado En suerte El día de hoy No nos ha salido Y tampoco tenemos Tantos cubos Como para Aquí Dejarnos la vida Hasta el final Y que creo que Si nos saldría La verdad Si nos saldría Si Si hacíamos todo Si hubiéramos tenido Un poco más de cubos No he farmeo muchos cubos Pero esto todavía no termina Chicos Así que Toca disfrutar el evento Y ya veremos Es que más adelante Sacamos otro videito Eh Aquí Con esta Aquí Destruyendo la segunda Yo soy Daneo Y nos vemos en un próximo videazo Adiós chicos Chau 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 Chau